Ay, es que vemos gente que comemos por alegría, por aburrimiento, por terror, por todo. Pero bueno, vamos con las candidatas a Miss Guatemala 2015 y chequen nomás qué bellezas. Las candidatas a Miss Guatemala US 2015 fueron presentadas oficialmente con un desfile de modas en Los Ángeles, California. Durante la velada hubo cantantes de dicho país, tales como Radio Viejo y Fabiola Rouda. Por su parte, el director del certamen nos dio algunos detalles de la competencia. Es nuestra primera presentación oficial de candidatas, ya que han sido dos meses de trabajar duro en lo que es peso, disciplina, pasarela, baile, para prepararse para la gran final que será en septiembre. Para En Vivo, Carlos García. Ay, me encanta la gente de Guatemala, les mandamos saludos.